Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV. Bien, en esta ocasión, como pueden ver en pantalla, tenemos un receptor Access Pro 400, contamos con tres controles. Bien, este receptor Access Pro 400, vamos a utilizarlo para conectar lo que es una chapa eléctrica para un control de acceso a un domicilio y a su vez también vamos a conectar lo que es una sirena, una sirena de pánico o de alarma, funcione con el receptor y a su vez vamos a activarlo o desactivarlo por medio del control remoto. Bien, las conexiones de este receptor vamos a dejarlo aquí en pantalla para que ustedes lo vean, lo observen y puedan configurar las conexiones. Bien, en este caso vamos a utilizar una fuente de alimentación de 12 volts a 3 amperes para poder alimentar lo que es este receptor. Y bueno, pues las conexiones los dejo en pantalla, cómo van a ser las conexiones. Bien, en su interior de este receptor cuenta con dos relevadores. Las configuraciones en el jumper para que funcione en diferentes formas, vamos a dejarlo también en pantalla. Bien, para poder enrolar los controles al receptor, en este caso nosotros ya lo enrolamos, cuenta con un botón en la parte de abajo. Para agregar un control, tenemos que oprimirlo durante 3 segundos, el foco va a parpadear y en ese momento vamos a apretar cualquier botón de nuestro control y ya con eso queda agregado. Para eliminarlo, tenemos que mantener oprimido el botón durante 8 segundos. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean cómo es el funcionamiento de este receptor Pro Access Pro 400 y bueno, vamos a proceder a conectar lo que es nuestra fuente de 12 volts a 3 amperes. Y una vez hechos las conexiones, vamos a hacer las pruebas. Perfecto, voy a proceder a conectar lo que es mi fuente de alimentación 12 volts a 3 amperes a nuestro receptor y vamos a iniciar con las pruebas. Perfecto, como les indiqué, en el primer botón vamos a controlar lo que es la sirena y en el segundo controlar lo que es la chapa eléctrica. Perfecto, vamos a proceder a activar lo que es la sirena. Ahí está, volvemos a oprimir para poder apagarlo. Ahora para abrir lo que es nuestra chapa, tenemos que oprimir para abrir y oprimir otra vez para cerrar. Esto para que no se quede pegado el botón o nuestra chapa y así cause un calentamiento en el sistema. Entonces es oprimir dos veces, uno, dos. Vamos a proceder. Ahí está. Volvemos a activarla. Perfecto. De esta manera funciona nuestro control de acceso con nuestro receptor Access Pro 400. Bien. Esta sirena la vamos a... No, la que vamos a utilizar va a ser una más grande. Ya tenemos por aquí de 30 watts, 120 decibeles. Este es de 10. Y bueno, vamos a continuar con este video. Una vez instalado el sistema, vamos a observar su funcionamiento. ¿Vale? Entonces, regresamos. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!